Hola que tal amigos y coleccionistas este es ya casi el resultado ya está ya está cortada y se puede ver donde hice el corte ya está del tamaño de una de una cool combi y solamente falta ahí hacer unos pequeños ajustes pintar y no sé si pueda conseguir unos tampos lo haré y si no pues así nada más ya compré la pintura es una pintura muy bonita que ya verán el resultado y solamente les quería mostrar el avance ya tiene mucho avance porque está del otro lado casi casi lo difícil era la cortada y ya quedó quedó todo muy funcional todo bien todo alineado y bueno vamos a ver como queda ya el resultado final gracias 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 Gracias. Hola que tal amigos y esta es la última fase ya donde ya está acabado el casting y les voy a mostrar a continuación qué es lo que le hice y por qué está la cool combi y la t2 aquí porque pues es una es una combinación media media bizarra por la cuestión de que dije por qué no hacer una una t2 pero del tamaño de la cool combi o similar y si ven pues es casi del tamaño es muy parecida y aquí es donde están un poquito más salida un poquitito pero ya con el este para que se levante pues ya ahí se aliviana y les voy a decir a detalle lo que les hice es pues primero fue que la corte y le corte un pedazo digamos considerable y en este caso no le cambié no le cambié las llantas porque me gusta que es el mismo color del motor y este le puse unas motos que se las quité donador fue un un chip y que le va muy bien la verdad me gusta como 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 queda le vamos muy bien le hice poquito detalle en las luces traseras de las de la moto y en los lados también en el escape lo que es la tijera en la horquilla y pues también le agregué una llanta un amigo del del grupo de whatsapp me dijo por qué no le le pones una llanta en frente también y se me hizo buena idea este y arriba le le hice un un amarre este para simular que pues obvio no se saliera la llanta y pues fue fue todo lo que le hice y pues aquí detallado los 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 focos delanteros no tiene no tiene tampos lo que hice es pues que lo a lo que más se acerca la a la realidad y bueno pues a mí es así a mí me gustó digo en general a mí me gustó es una es algo es no tan usual tal vez y pues en el custom todo se vale es más todo se vale todo lo que te imaginas lo puedes plasmar y esa es la pintura que que usé por si querían saber pues aquí está la la pintura que usé yo la compré en hobby lobby pues no es barata seis dólares pero es lo que me gusta que trae trae todo trae trae el primer el sellador entonces pues sí es buena la verdad si hubiera estado tipo espejo si la hubiera pulido hubiera quedado mejor pero como le hice la la pegazón aquí pues no se ve mucho este si hubiera sido un casting para mí todo liso hubiera quedado le hubiera echado menos pintura y hubiera hecho el efecto de espectro flame pero bueno este a mí me gustó tiene sus detallitos que me faltaron pero yo creo que pasa este en general está muy muy cotorra muy muy diferente y bueno pues quería compartirles este pequeño custom que hice y pues aquí estamos amigos y no olviden suscribirse denle like compartan y gracias por todo y espero que les haya gustado hasta la próxima